Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Simplemente a título informativo El pico y género que empieza a operar hoy en Bogotá Fracasó estruendosamente en Perú Hace 10 días el presidente Martín Vizcarra Públicamente anunció salidas alternadas Allá era lunes, miércoles, viernes para un género Martes, jueves y sábado para el otro y domingo ninguno 10 días después fue desmontada la norma por inoperante Inoperante Como dijo el presidente Vizcarra En su momento prueba y error Prueba y error No me temblará la mano para borrar Lo que se había hecho y no funcionó Simplemente a título informativo nada más Bueno El fútbol como lo teníamos no va a volver Por ahora Eso fue lo que anoche quiso decir En la entrevista a algún medio de comunicación el presidente Iván Duque El fútbol como lo teníamos no va a volver El estadio con público por ahora no No Y en un futuro cercano imposible Otra cosa es que fútbol habrá Pero en otras circunstancias Obvio que él no se detuvo a hacer ese tipo de análisis Simplemente dijo Que conciertos, bares, fiestas Y el estadio Fútbol por ahora no va a haber Sí, claro En las condiciones En que veníamos No El fútbol como lo teníamos no va a volver El estadio con público Creo que antes de septiembre o octubre imposible Otra cosa es que fútbol habrá En otras condiciones Y la puerta cerrada es un hecho ¿Cuándo? No sé Pero cuando volvamos a puerta cerrada por lo menos Hasta septiembre o octubre Inicialmente el 27 Cuando termina esta prolongación En la flexibilización El fútbol seguramente presentará un protocolo A ver si se puede empezar a entrenar En unas condiciones de seguridad Todo Con un protocolo en la mano Y con unas normas de seguridad Como las que se tienen en Alemania Y como las que empezarán a emperar A partir del día de hoy En Bélgica El Anderlecht será el primero En empezar a trabajar dentro de ese protocolo Y con unas medidas Como las que va a optar Italia Que el 27 Reunirá otra vez a los equipos para entrenar Con la aspiración después de cuatro semanas De volver a la competencia Entonces el 27 Seguramente con protocolo en mano Se pedirá la posibilidad De regresar a los entrenamientos Y en mayo A mediados de mayo Tercera semana Cuando ya se vea Que se va aclarando el panorama A puerta cerrada Volver al estadio normal Como bien lo decía el presidente Duque anoche Va a ser Por ahora Imposible No lo veo Antes de septiembre No lo veo Y en Alemania Y en Italia Piensan que Ya el año entrante Pero que fútbol va a haber Va a haber A puerta cerrada El fútbol como lo teníamos No señor Y el estadio Obviamente para el público Cerrado Tuve la ocasión La oportunidad Como muchos de ustedes De ver Una carta que pusieron a circular Trece Equipos de fútbol Diez La firmaron Y tres no Y es increíble La manera Como se miente La desfachatez En toda su talla Demostrada en un escrito De manera increíble Una vez recibí el documento Empecé a confrontar Con todas las fuentes Afortunadamente Uno ahora las encuentra Porque están en casa Y en muchos casos Desocupados Y más pues Un viernes santo Un sábado santo Entonces pude cotejar Muchas cosas Esa carta está llena De imprecisiones Fue una carta Que le mandaron Al señor Mejía Que dicen Es el representante De los clubes Ante la federación Una carta Firmada por Diez Y tres Que se añaden Sin firma Está llena De imprecisiones Sacadas de cuerpo Traiciones Y algunas Pocas verdades Poquísimas Primero Primera conclusión Después de leer La carta Y de confrontar Ni la federación Ni la di mayor Citaron A ninguna Videoconferencia El pasado sábado A mí me dicen Desde la federación Que eso no es De su riel Y me dicen Desde la di mayor Que ellos citan Esas asambleas Ordinarias Y extraordinarias Y no a videoconferencias De equipos Dos El encuentro Que es libre Y lo pueden hacer Fue promovido Por los equipos Ellos solitos En tercer lugar Los temas a tratar Eran por ende Del riel De los equipos La bitácora De la conferencia O de la charla O de la discusión O de la confrontación Correspondía A ellos mismos El temario El orden del día Era de ellos La federación Y la di mayor Nada que ver En cuarto lugar Ya en cuanto Ataña El escrito Hablan con rabia De que necesitan Un préstamo Contra los derechos De televisión De 22 mil millones De pesos ¿Sabe cuánto Le quedaría A cada equipo Si les dieran 22 mil millones De pesos? No más de 400 millones Y resulta Que les acaban De dar 600 Y ya los Evaporaron Les dieron 300 y pico Desde la federación Una entrega De 17 mil millones Que repartieron Y 3 mil millones Que pagó Wynn Hace poco Hace 15 días Fueron repartidos La semana pasada Para completar Un total Casi de 600 millones Que evaporaron Los clubes Y como le parece Ahora Armand Semejante rollo Por 22 mil Que es más o menos Lo mismo Que ya recibieron Y ya dilapidaron En quinto lugar El famoso Contrato De la televisión Internacional Lo siguen Discutiendo Cuando Ellos mismos Oye Esto es lo increíble Ellos mismos Los 10 firmantes Y los 3 que se anexan Autorizaron Un plazo Hasta el 19 de junio Para su Concreción O disolución Y apenas Estamos en el mes De abril Que ha habido Unos incumplimientos De acuerdo Si claro Pero resulta Que ellos dieron Una larga Y un plazo Sobre el tema Hasta el 19 de junio Entonces Es que están Reclamando Hoy Que estamos A 13 de abril Pero lo más Increíble Y esto Me quedé De una sola pieza Es que protestan Por la carta Que el fútbol Le mandó Al gobierno Y ocurre Que varios De los firmantes Varios De los firmantes De esta carta Tres Fueron Creadores Ideadores Facilitadores De la susodicha carta Para poder tener Contacto Con el gobierno Di Mayor Nombró una comisión De seis personas Uno de Nacional Uno de Pereira Uno de Millonarios Guzmán Méndez Y el de Equidad Y esos seis Aprobaron el texto De la carta Aprobaron el envío De la carta Aprobaron El comunicado De prensa Todo lo hicieron Ellos Y ellos mismos Tres de ellos El de Equidad Guzmán Y Méndez Firman una carta En la que dicen Que fue un exabrupto La famosa carta Y fueron ellos Los que la hicieron Fueron ellos Los que autorizaron A la Di Mayor Para que enviara esa carta Vélez tiene muchos pecados Pero no todos Los que le asignan Sería bueno Que lo señalaran Por lo que verdaderamente Ha hecho Y ha hecho mal ¿Estamos? Yo creo que es mejor Le sale mejor Pero lo del pasado Fin de semana Es una risa Pero una risa Yo la verdad creí Cuando me dijeron Que había un movimiento Dije Uy hermano Pero salieron con todo Voy y miro la carta Y cuando confronto Digo no puede ser No puede mentir uno De una manera Tan descarada Bueno En fin Allá ellos Es su problema Capítulo 14 Ya llevo 14 Bueno Capítulo 14 Y creo que voy para largo Capítulo 14 De cómo entender mejor el juego Hemos venido hablando de pressing Y toda la semana Se lo voy a dedicar al pressing Porque mañana por ejemplo Vamos a mirar Muchas definiciones de pressing No se han puesto de acuerdo Los tratadistas futboleros Es tractado como 10, 12 conceptos Que tienen puntos en común Puntos de convergencia Pero hay algunas cosas En donde no están de acuerdo Y es interesante Que ustedes escuchen eso Y luego Entraremos Al ataque posicional Y al fútbol O juego de posición Para que Entremos a marcar Unos puntos De convergencia Y unos Y unos aspectos Del todo Y las partes Porque pressing Es una parte Del juego De posición ¿Ya? ¿Cuál es su relación? Y el ataque estático ¿Qué tiene que ver Con el juego de posición? ¿Y en qué momento El pressing hace parte De ese ataque estático? Porque son Tres eventos Diferentes Pero Comunicados Con cordones Umbilicales Que los Nexan Que los Unen Toda la semana Va a ser bien interesante Es un tema Muy rico Muy amplio Hay libros Completos Completos Sobre Pressing Y aquí lo que estamos Haciendo es Un ratico Hablando del tema ¿Cierto? Diariamente O sea que De pressing Podemos hablar Dos meses Si quieren Pero Vamos a dedicarle Esta semana A cosas muy generales Porque pues tampoco Estoy yendo a Honduras Hoy por ejemplo Vamos a hablar De los momentos Para activar El pressing Bonisoni Es Luigi Bonisoni Escribió Este fue jugador Del Milán Y técnico De Udinese De Milán De Monza En Milán creo que estuvo Del 58 Al 60 Y tiene un libro Llamado Pressing Store Y en ese libro Bonisoni En el año 88 Dejó claros Cuatro Cuatro Momentos En los que debe Activarse el pressing El primero Cuando El balón Está en el aire Y aún No tiene Control Por parte Del rival Entonces Yo estoy Sin la pelota Mirando En qué momento Voy a entrar A tratar De recuperarlo Y lo primero Que debo mirar Es en dónde Está el balón Dice Momentos Para activar El balón En el aire Y aún No tiene control Por parte del rival Dos Cuando el contrario Ha realizado El control Pero lo ha hecho mal Tres Cuando el adversario Está recibiendo De espalda Y cuatro Cuando el adversario Realiza Un pase Lateral Entonces En qué momentos Del juego Voy a entrar Para presionar Para ejecutar El pressing Colectivo O la presión Individual Tratando de robarle El balón Al contrario Cuando el balón Esté en el aire O aún No lo tiene El rival Controlado O cuando Lo controla mal O cuando El adversario Recibe de espalda O cuando El adversario Realiza un pase Lateral Porque puedo Cortar el viaje De ese pase Antes de que Le llegue al receptor Y las formas Correctas De poner en práctica El pressing También Las analiza Luigi Bonisoni Y un señor Borrea En el año 2004 En un Libro Llamado Pressing De ataque Dice O dicen Ambos Coinciden Que lo más Importante La forma Correcta Lo más importante Para Ejecutar El pressing En esos momentos Anteriormente Denunciados Es Llegar Y acosar En ningún Caso Entrar No entrar Uno llega Y acosa La sola llegada La sola presencia Ya el adversario Lo pone nervioso Y de eso se trata Entonces Viene La operación Siguiente El primer jugador Que realiza El pressing Buscará que el adversario Dribble U opte Por un pase Difícil Para que el compañero Que esté más Próximo U otro Que esté pendiente Intercepte La línea De pase Cortando La trayectoria Del balón El primer jugador Del pressing Será El que obligue La jugada Equivocada Del adversario Para que otro Compañero Se aproveche Y recupere La pelota Ok Por eso hay que Llegar Y acosar Tú llegas Acosas Y tu compañero Va a aprovechar El error Del contrario Acosado Que ve que un tipo Se le vino encima Y en tercer lugar Basculando Las líneas Para llevar La pelota La jugada Y el rival A los costados Del campo Porque allí Tendrá Más posibilidades De éxito De la recuperación Y el adversario Menos espacio Y una zona Del campo Mucha Mucho más corta En la que No va a poder Maniobrar Estamos Entonces Hay cuatro momentos Recapitulando Para activar El pressing Balón en el aire Aún sin control Por parte del adversario Cuando el contrario Ya ha hecho El control Pero La para mal La para con la espinilla La para con la punta Se le va Un métrico Más adelante Medio metro Más adelante No está controlado Pum Inmediatamente Hay que llegarle Cuando el adversario Va a recibir de espalda Lléguele por detrás Cuando el adversario Realiza pases laterales Inmediatamente Llegas A cosas Obligas Ese pase lateral Y en la mitad Del camino Va a aparecer Un compañero tuyo Porque el pressing Es un concepto colectivo Y va a interceptar El viaje de la pelota Porque lo más importante Es llegar Y acosar No entrar Esa es una de las maneras Correctas Para poner en práctica El pressing Y Lo de llegar acompañado Yo llego Acoso Y mi compañero Corta el viaje De la pelota O intercepta O ejecuta El mismo movimiento Sobre el otro jugador Que recibió la pelota Y movimientos Hacia el costado De parte De nuestras líneas Basculando Haciendo las curvas Como se le quiera llamar Siempre De un lado Y del otro Donde esté La descarga De la pelota Para que el adversario No tenga Mucho espacio Para maniobrar Si lo llevamos Contra el costado Va a tener De un lado La línea Y del otro lado Nos va a tener A nosotros Si A nosotros Porque pressing Es un concepto Colectivo Vamos a llegar Uno que va a acosar Y el otro Que le va a robar La pelota Entonces En esa superioridad Numérica Con ese campo Reducido A favor De quienes estamos Recuperando el balón El éxito De la recuperación Del mismo Está casi Que garantizado Mañana Hablaremos De todas Las definiciones De pressing De casi todos Portugueses Españoles Franceses Alemanes Italianos Para que tengamos Un contexto Claro De en qué Hay puntos De concordancia Y en dónde Están las diferencias Mañana será Otro día Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores